Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 26 de febrero del 2020. Helga, en los últimos dos días tú has estado advirtiendo que estamos al borde de una crisis financiera, que caminamos como sonámbulos a un peligro cada vez mayor de una guerra. Describiste que es como si estuviéramos en un polvorín. Dijiste que el crack financiero no será debido al coronavirus, pero podría ser un catalizador. Así que, ¿cuál es la causa de este crack financiero? Bueno, yo creo que es el resultado de la erosión a largo plazo de la economía real debido a los métodos del sistema neoliberal. Pero me gustaría decir un par de cosas sobre la cuestión del coronavirus, porque yo creo que va a aumentar de manera dramática. Tenemos una situación donde ahora mucha gente habla de que esta pandemia probablemente no se puede evitar. Tenemos una situación donde en Italia, en la región de Lombardía, de facto, se han tomado medidas, como en la provincia de Wuhan o Hubei, en China, en las últimas semanas. En otras palabras, ¿han cerrado todo? Se le ha dicho a la gente que se quede en casa, especialmente porque se espera que haya 300,000 casos de gente infectada, por lo menos. Pero solo tienen 4,000 camas de hospital para emergencias. Y ahora se está propagando. También ahora el equipo médico de China ha publicado nuevas cifras que yo creo que son muy interesantes. Es decir, que la tasa de infección de la gente infectada con el coronavirus de los menores de 19 años es prácticamente cero. De la gente de hasta 50 años de edad, la tasa de infección es 0.3%. De la gente de 70 años y mayor es 8%. Y la gente de más de 80 años es 15%. Así que si miran a eso, también el hecho de que se ha examinado a la gente, la gente no tiene síntomas, no le han hecho pruebas a la gente en muchos lugares. Las autoridades europeas no reaccionaron con rapidez. Esto lo mencionaron hoy incluso algunos expertos en la radio oficial alemana. Yo creo que la propagación de esto ya de hecho está fuera de control y va a significar que se deben tomar medidas de emergencia increíbles. Ahora, no creo que haya una razón para que la gente entre en pánico porque existe la solución, pero requiere dar una marcha atrás de manera radical a todas las cosas que se hicieron en las últimas décadas. Yo creo que necesitamos un paquete. Lo que el Instituto Schiller y Lyndon LaRouche ha estado promoviendo por mucho tiempo, se necesita absolutamente detener esta dirección de una sociedad donde los valores de los accionistas tienen primicia, donde se busca la máxima ganancia, en la que el dinero hace dinero, donde se subcontrata para tener una producción de mano de obra barata, la producción justo a tiempo, y la absurda globalización en términos de la división del trabajo, en términos de la producción. Y yo creo que debemos regresar a la idea de tener la seguridad alimentaria en cada país. Esto es lo que exigen los agricultores en todas partes, porque no se les ha pagado en lo absoluto lo que necesitan, incluso para tener un precio de paridad en su propia producción. Necesitamos la paridad de precios en la agricultura. Necesitamos regresar a que haya soberanía. Necesitamos tener seguridad alimentaria, seguridad energética. Y básicamente regresar a la idea de los principios soberanos en la economía. Ahora, esto va a sorprender a muchos, pero de repente, tales personas como Bruno Le Maire, el ministro de finanzas francés, que es un globalista archi-liberal, incluso él dijo que este coronavirus será un punto de inflexión. Y me parece muy interesante que el dirigente actual del Instituto Kiel para la Economía Mundial, Gabriel Feldmayer, también en una declaración hoy, dijo que el coronavirus muy probablemente va a significar ser el momento Lehman Brothers. Ahora recuerden que Lehman Brothers se fue a la quiebra en septiembre del 2008. La comunidad financiera internacional recibió una gran sacudida porque pensó que todo el sistema se desintegraría completamente y estaba al borde de ocurrir. Los bancos centrales no hicieron nada para eliminar las causas de esta crisis, sino que llevaron a cabo un bombeo de dinero de mente, la emisión cuantitativa, las tasas de interés negativas, y eso está sucediendo hasta el momento actual. Ahora, eso no va a continuar. Sabemos que el sistema financiero está al borde del derrumbe, incluso sin el coronavirus. Pero ahora, si hay medidas que interrumpan la producción internacional y la cadena comercial, porque se debe tener, tal vez, durante un corto periodo de tiempo, el que se suspenda el acuerdo Schengen, y tal vez se deben volver a llevar a cabo las pruebas en las fronteras, los pasaportes, el que se revise la temperatura, los síntomas de salud, y tal vez no se puedan mantener los tipos de mecanismos comerciales mundiales. Así que ese es un momento de crisis. Y como dije, no es una razón para entrar en pánico, pero tenemos que llevar a cabo un enfoque diferente. Ahora, ya había hecho un llamado el 3 de enero, después del asesinato del general iraní, Qasem Soleimani, que se debía llevar a cabo una cumbre de emergencia internacional al nivel, en ese entonces, de Trump, Xi Jinping y Putin, para evitar que escalara la crisis de Irán. Mientras tanto, como 10 días más tarde, el presidente Vladimir Putin hizo una propuesta similar. En esta ocasión no hizo un llamado para que estos tres países, sino que hizo un llamado para que los gobiernos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional, que deberían de tener una cumbre y discutir sobre qué tipos de estructuras y valores deberían adoptar para mantener el orden y crear las bases para el futuro. Esto es lo que debe ponerse en la agenda. Y el ministro del exterior ruso, Sergey Lavrov, ayer reiteró eso. Él dijo que Rusia está preparada totalmente para que haya tal cumbre. En el Instituto Schiller, estamos organizando para definir la agenda de cuáles deben ser el tipo de medidas para evitar que una situación fuera de control resulte en el caos. Parece que una de las cosas que dices es que la crisis financiera misma, debido a las políticas neoliberales, está haciendo que el potencial de una pandemia sea mucho peor. El presidente Trump, la Organización Mundial de la Salud y otros han alabado a China por sus acciones, pero ayer de nuevo el secretario de Estado Pompeo atacó a China. ¿Qué está haciendo China? Y tú dices que esta será la política para Italia. ¿Siguen los italianos el modelo chino? Bueno, yo creo que China hizo lo único que era posible hacer cuando se enfrentó ante el potencial de una pandemia. El dirigente de la Organización Mundial de la Salud dijo en varias ocasiones que China, al abordar el problema del coronavirus, creó una nueva norma internacional para hacer lo que se requiere. Como sabes, pusieron a 60 millones de personas en Wuhan y en otras grandes ciudades en la provincia de Hubei, en cuarentena por varias semanas. A la gente se le dijo que se quedara en casa, que por cada familia solo se podía ir a comprar comida cada dos o tres días. Ellos crearon, creo que en total, como 20 nuevos hospitales de primera categoría en dos o tres semanas. Han mandado a 26,000 trabajadores de la salud a esta región y han contenido el virus en Wuhan. La tasa de infección está disminuyendo. El número de gente que se está recuperando está aumentando en comparación con los que se están enfermando y la propagación al resto de China está disminuyendo. Así que creo que China está al borde de combatir y de derrotar esto. También ha empezado de nuevo la actividad económica y para el primer trimestre el crecimiento del PIB en China será probablemente de 0%. Pero uno solo puede esperar que se va a recuperar muy rápidamente e incluso compensar por algunas de las pérdidas. Ahora China ha hecho eso con un enfoque extremadamente dirigista. El presidente Xi Jinping tiene una política de manos a la obra. Él se está reuniendo con todas las autoridades responsables todo el tiempo y él condujo esto como una responsabilidad personal y funcionó. Yo creo que todo el mundo le debe dar las gracias a China porque China ciertamente hizo que el resto del mundo ganara un tiempo valioso para trabajar en los preparativos, para trabajar en encontrar las vacunas que todavía no tenemos porque estas cosas toman tiempo. Así que creo que se necesita alabar a China por lo que ha hecho y las personas que atacan a China son simplemente trogloditas y se deben callar sin importar en qué nivel están porque China ha ayudado a salvar al resto del mundo y le ha hecho al mundo un favor increíble. Queda por verse si los países occidentales serán capaces de enfrentar eso de la misma manera porque no puedo ver cómo Alemania o Italia o cualquier otro país podrá construir un hospital en una semana. Yo creo que el hecho de que Alemania no ha podido construir el aeropuerto de Berlín por más de nueve años ha hecho que se convierta en el asmerreír de todo el mundo. Así que muchas de las costumbres que se desarrollaron en Alemania y en otros países occidentales tienen que eliminarse y debemos regresar a un enfoque completamente diferente como un programa de emergencia. Y también debido a esas políticas liberales de tener una orientación hacia las ganancias. No tenemos el tipo de camas de hospital para emergencias. Creo que no estamos en una posición para derrotar eso. Pero esto es una llamada para despertarnos, que debemos regresar a la manera en que actuábamos cuando se llevó a cabo el milagro económico alemán, cuando también sabíamos cómo construir cosas. Y yo creo que ahora es el momento de hacer exactamente eso y de abandonar muchas reglas realmente tontas y estas cosas que hicieron que todo caminara lentamente. Y yo creo que ahora es el momento de realmente regresar a un enfoque económico diferente en aras del bien común de la gente. Tú mencionaste a Lemaire de Francia, que dijo que este es un punto de inflexión en la globalización. Este es el momento idóneo entonces para adoptar las propuestas de tu esposo en torno a que haya un acuerdo de las cuatro potencias para implementar un nuevo Bretton Woods y sus cuatro leyes. ¿Piensas que eso se debe abordar en esa cumbre de emergencia? Sí, necesitamos un nuevo paradigma en muchos niveles. Las cuatro leyes que mi esposo sugirió ya en junio del 2014 son absolutamente la principal precondición para lograr eso. Él hizo un llamado para que se implementara mundialmente la Glass-Steagall, la separación de los bancos. Esto es absolutamente necesario para acabar con la economía de casino, para poner a los bancos comerciales bajo protección del Estado, para que estén de nuevo al servicio de la economía real. Luego, si los bancos de inversiones tienen libros en rojo, pues muy mal para ellos. Ya no contarán con los contribuyentes más. Y si no encuentran la manera de sobrevivir, entonces deben declararse insolventes. Luego, naturalmente, necesitamos regresar a tener un sistema de banca nacional. En Alemania, teníamos el Kreditenstalt für Wideraufbau, la institución de crédito para la reconstrucción durante el periodo de posguerra, que se basó en la Corporación Financiera de Reconstrucción de Franklin D. Roosevelt. Ese podría ser un modelo que podría implementarse y aplicarse inmediatamente. ¿Se necesita un banco nacional en cada país? Entonces, esos bancos nacionales deben conectarse a través de un sistema de crédito, un nuevo sistema de Bretton Woods, que organiza créditos de gran escala a largo plazo en bajas tasas de interés para la creación de los proyectos internacionales. Si hacemos eso y si cooperamos con la nueva ruta de la seda en el desarrollo de África, en el desarrollo del suroeste de Asia, el desarrollo de los países de los Balcanes y volver a crear la infraestructura en todos los países, yo creo que podemos absolutamente darle marcha atrás a eso, pero requiere una intervención muy determinada y solo lo pueden lograr los principales gobiernos del mundo, porque deben implementar esto a pesar de los esfuerzos de la City de Londres y de Wall Street, que estarán determinados a evitar que suceda. Y por eso se necesitan estos principales gobiernos, porque solo juntos tienen el poder de hacer eso. Yo asumo que para resolver el problema de la plaga de langostas que se está propagando, se va a necesitar el mismo tipo de cooperación. Sí, yo quiero decir unas cuantas palabras sobre eso, porque ya sabes, me parece esto, si no se puede ayudar a África a resolver el problema de las langostas, hemos perdido la capacidad moral para sobrevivir. Yo creo que este problema de las langostas lo dice todo, porque ya el año pasado la Organización Mundial de Alimentos ya había dado conferencias de prensa advirtiendo que estas langostas estaban propagándose, pero los medios de comunicación internacionales no le pusieron atención, así que estas langostas se multiplicaron y ahora están en Etiopía, Eritrea, Kenia, se están propagando a Sudán, están comiendo cada día el equivalente de lo que comen 35,000 personas. Están avanzando 150 kilómetros al día y se calcula que si no se les detiene ahora a través de la fumigación y de los medios adecuados, se van a multiplicar un 500% para junio y se convertirán en una plaga de langostas total que amenaza la vida de millones y millones de personas. Ya ahora se sabe que 30 millones de personas no tienen seguridad alimentaria, lo que significa que están muriendo de hambre. Y el hecho de que no se ha hecho nada muestra que todavía esto es absolutamente racista. Es la mentalidad colonial de los europeos y del occidente en general. La FAO la semana pasada dijo que solo se necesitaban 76 millones de dólares, lo cual no es nada. La Unión Europea dio un millón de dólares. Pompeo, cuando él estuvo en Etiopía, prometió 8 millones. Esto es ridículo. Ya saben, Michael Bloomberg está gastando 400 millones de dólares en un mes para su estúpida campaña de anuncios y así comprar la Casa Blanca y no pueden dar 76 millones para salvar vidas. Esto demuestra que el occidente todavía está gobernado por la mentalidad racista y colonialista y no le importa si muere África. Y tenemos que detener eso, porque como dije durante muchos años, que la actitud del oeste hacia África es un espejo de nuestro propio comportamiento moral y es una prueba de si podemos sobrevivir. Si no resolvemos eso, no vamos a sobrevivir. Así que les hago un llamado a todos ustedes. Ayúdenos en esta movilización, no solo en contra de las langostas, que podría resolverse relativamente muy fácilmente. Simplemente se organiza junto con los gobiernos de África, un cuerpo de ingenieros de algún ejército o los cascos azules y varias organizaciones y se podría resolver. Pero se requiere el tipo de cambio de actitud de una solución mayor que yo mencioné, que es la cumbre entre las potencias más grandes de Rusia, China, India y Estados Unidos. Y luego los otros países pueden agregarse a esta. Pero hemos llegado a un punto donde tenemos que cambiar de curso dramáticamente o nuestra civilización no va a sobrevivir. Al principio del programa mencionamos otras crisis. El peligro de la guerra, el ir como sonámbulos a una guerra. Recientemente han habido juegos de guerra. Están las maniobras de la OTAN. ¿Qué puedes decir sobre eso? Yo creo que el presidente Trump, de seguro, está tratando de tener una buena relación con todos esos países. Yo creo que la gente que está en la histeria en contra de Trump, como el carnaval alemán lo demostró de nuevo de una manera muy desagradable. Yo creo que Trump está tratando de tener una paz con Rusia, con China y de hecho con India. Pero en su propio gobierno están claramente los neoconservadores, que son absolutamente idénticos a los demócratas. No hay una diferencia entre Pompeo, Esper, Nancy Pelosi, Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Todos ellos son parte de esta histeria en contra de China, en contra de Rusia, lo que se demostró de nuevo en el debate demócrata anoche, cuando cada uno de ellos trató de demostrar quién odiaba más a China, quién odiaba más a Rusia. Y yo creo que era Bloomberg que tuvo el descaro de decir que Rusia está apoyando a Bernie Sanders. Porque si Bernie Sanders es el candidato que se opone a Trump, entonces Trump va a ganar. Ahora, esta es la manera de pensar más retorcida que se haya visto. Pero esta gente es peligrosa, son los verdaderos guerreristas y no Trump. Esper, por ejemplo, acaba de hacer un disque minijuego de guerra, pero ellos ensayaron un escenario donde supuestamente Rusia atacó al occidente con un número limitado de armas nucleares de bajo rendimiento. Entonces, Estados Unidos o el occidente respondería a eso. Y ellos básicamente no se detendrían. Ahora, primero que nada, esto no se detendría. Yo creo que hay muchos escritores militares como Ted Postol o Hans Christensen, que han argumentado de manera convicente que esta es la naturaleza de la guerra nuclear, que una vez que se empieza a usar armas nucleares, todo el arsenal se usará, porque es una lógica diferente que la de guerra convencional. También el hecho de que Estados Unidos ahora ha instalado esas armas nucleares de bajo rendimiento en los submarinos y en otras partes ha aumentado el peligro de guerra dramáticamente, porque disminuye el umbral de respuesta debido a la diferencia entre la guerra convencional y nuclear. Luego debemos ver que esto naturalmente está tomando lugar en el contexto de las maniobras de la OTAN más grandes desde fines del periodo de la Guerra Fría, donde las tropas están en las fronteras con Rusia en el Báltico, en Polonia y en otros lugares, ensayando el conflicto con Rusia, a pesar del hecho que dicen que no es en contra de Rusia, lo que es absurdo tratar de sostener. Así que esto es muy peligroso y yo creo que la única respuesta a eso solo puede ser abandonando a la OTAN. Yo creo que Alemania, Francia deben abandonar a la OTAN y Trump mismo ha atacado duramente a la OTAN. Macron dijo que la OTAN tiene muerte cerebral y yo creo que ahora no hay ninguna garantía que la OTAN representa los intereses de seguridad de ninguno de sus países miembros. Y hay un gran debate ahora mismo en Francia de regresar a la tradición de De Gaulle y ya no pertenecer a la OTAN. Y yo creo que esa es la única conclusión que nosotros podemos sacar de estas provocaciones. Porque si se tiene una guerra nuclear limitada y hay algunas personas que piensan que se puede tener una y ganarla, yo creo que eso sería el fin de la civilización. Vemos que hay un caos cada vez mayor en Alemania, tanto en términos del lado político como de los demócratas cristianos. Las matanzas la semana pasada en Hannao y este otro incidente que todavía no sabemos qué fue. ¿Qué está sucediendo en Alemania? Bueno, yo creo que Alemania claramente está llegando potencialmente a la ingobernabilidad. Porque yo escribí un artículo comentando sobre esta masacre en Hannao que naturalmente es absolutamente abominable. Esto fue un racismo, fue un ataque nazi en contra de la gente musulmana en los bares de cachimbas. Pero si ven al memorando de este asesino, usa las mismas referencias como los asesinos en Christ Church, Nueva Zelanda, El Paso, Texas. Hale, en octubre del 2019, que todos, aparte del racismo, este tipo en Hannao quiere eliminar a todo India y a mucha otra gente de color. Pero también tiene esta idea de un apocalipsis ecologista, que el mundo está acabándose. Hay que deshacerse de cierta gente como la gente de India y otros. Todo refleja la idea apocalíptica de los viernes por un futuro, del paradigma del financiamiento ecologista. Ahora, yo no sé de dónde sale esa gente. Podría ser que todos son asesinos solitarios, pero es un ambiente creado donde estas cosas son posibles, porque yo creo que la sociedad occidental ha perdido su rumbo. Y yo creo que es muy fácil para uno mismo decir, ahora la gente buena debe unirse en contra de estos racistas. Sí, debe hacerlo. Pero si se ignora lo que está mal con la política occidental, no se tiene el análisis correcto. Y de seguro no se obtiene la respuesta correcta. Porque a mí me parece interesante que el asesinato de Hannao tomó lugar solo tres días después de que concluyera la conferencia de seguridad de Munich, que tenía este título inquietante, Westlessness, sin occidente. Una nueva palabra que quiere decir que el occidente está perdiendo su posición internacional, pero también que los valores del occidente se están derrumbando y, por lo tanto, el orden basado en las normas debe defenderse en contra de Rusia y China. Eso es lo que Pompeo, Pelosi y Esper dijeron en Munich. Yo enfaticé que el occidente está haciendo las reglas que desea que el Comité Nacional Demócrata cambie a las reglas del Partido Demócrata para permitir que un multimillonario participe en la última fase de la elección y venga, a comprar la Casa Blanca. Luego cambian las reglas al cambiar a un gobierno electo en Venezuela y permitiendo que el líder de la oposición de repente sea el gobierno. Están cambiando las reglas para permitir asesinatos mediante drones de un general iraní en un tercer país. No importa, se han cambiado las reglas cuando es necesario. No se aplica el derecho internacional. Así que creo que todas estas inconsistencias realmente reflejan el hecho que hay algo que está fundamentalmente mal en el occidente y lo hemos visto en términos de esta rebelión mundial desde el Brexit, desde la derrota de Hillary Clinton, desde la activación de los chalecos amarillos y de la huelga general en Francia y el surgimiento de los derechistas con el Partido Alternativa para Alemania. Y podría agregar las protestas de los agricultores en Alemania, en España, en Holanda, en Estados Unidos. Hay mucha gente que piensa que su gobierno ya no la representa y no confía en su gobierno. Ahora eso debe corregirse y no es algo fácil porque como se puede ver con la crisis de liderazgo en el Partido de los Demócratas Cristianos, lo que es dramático, quiero decir, Merkel desde Sudáfrica hizo una llamada telefónica y dijo, demos marcha atrás a los resultados electorales en Turingia porque no nos gusta lo que sucedió ahí. Quiero decir, este tipo de cosas tienen efectos acumulados y el occidente está realmente llegando a un punto donde no se puede gobernar. Y desafortunadamente, el actual debate en el CDU con todos estos nuevos candidatos para reemplazar a Negret Krump, Karen Bauer y Merkel como la candidata a canciller, no he visto ninguna discusión sustancial sobre el tipo de reformas y el tipo de reorganización del sistema que son necesarios. Y en este punto, todo está en el nivel de simplemente la personalidad y no están adentrando en la sustancia de la materia. Yo creo que necesitamos un enfoque completamente diferente. Necesitamos un profundo renacimiento cultural en el occidente porque yo no creo que solo al nivel de cambiar a las personalidades se abordará esto. Tenemos una crisis existencial profunda en este momento y llegó la hora de regresar a los valores completamente diferentes que afortunadamente tenemos, pero que deben ser reactivados. En Alemania quiere decir la cultura alemana clásica. En América quiere decir la tradición de la revolución americana, la constitución estadounidense. En Italia, regresar al renacimiento italiano. Y en los otros países, significa también regresar a los puntos más altos en sus culturas. Necesitamos ese cambio en el enfoque. Todo esto es un argumento muy poderoso para que la gente se una al Instituto Schiller y trabaje con nosotros. Helga, este sábado habrá una conferencia muy importante en Nueva York. Bill Beeney, el exdirector técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, va a dar una conferencia llamada a rescatar a la República del Estado de Vigilancia a las 5 de la tarde, hora del este. Esto se transmitirá por la Rush Pack. Este es un buen momento para tratar ese tema, ¿verdad? Esta videoconferencia o reunión se va a transmitir en vivo, aunque será un poco tarde para Europa, serán las 11 de la noche. Así que yo le urgiría a la gente, si no se duerme temprano, que la vea. Esto será muy importante porque va a abordar el peligro de un estado de vigilancia global. Como dices, Beeney fue el director técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, así que él conoce esos sistemas íntimamente. Él fue una de las personas que los desarrolló y se convirtió en un informante cuando vio cómo esos sistemas estaban siendo usados para llevar a cabo la vigilancia total de cada actividad de todas las personas alrededor del mundo. Y él va a hablar sobre eso. Él también va a hablar sobre el hecho que Trump le pidió en el 2017 que se reuniera con Pompeo lo que él hizo y le dijo que todo probaba que hay pruebas forenses de que no hubo un hackeo ruso y, por lo tanto, no había tal Rusiagate. No había una base para el juicio político. Así que Pompeo no hizo nada con esta información y todo el intento de golpe en contra de Trump se pudo haber detenido en el 2017. Así que este es un material explosivo. También tendrá mucho que ver con la cuestión de la exoneración de mi esposo, que yo pienso totalmente es la clave de la situación estratégica, por razones que se discutirán, entre otras cosas, el sábado. Así que por favor véanla, visiten nuestro canal, distribuyan esta videoconferencia. Necesitamos tener a muchos colaboradores ahora para implementar las soluciones, porque ese es un momento de una gran crisis. Y ya sea se usa este momento para cambiar la situación o se perderá esta oportunidad. Así que vuélvanse activos con nosotros ahora, sean optimistas, tenemos las soluciones, pero requiere que mucha gente realmente empiece a trabajar con nosotros ahora. Helga, sé que mucha gente concuerda conmigo cuando digo, gracias por tu optimismo y nos veremos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.